En Semana Santa, una buena opción es el Corredor del Bermejo. Es descubrir los misterios que encierran los particulares trazados del Parque Provincial El Chiflón, Parque Nacional Talampaya y Reserva Laguna Brava, un viaje que deja atónito a cualquier persona que visite el Corredor del Bermejo. Secretaría de Turismo, Gobierno del Pueblo de La Rioja.